tranquilo wey nomas un pedacito para subirlo en youtube a ver cuantos admiradores tienes tu tambien ahora estamos conviviendo aquí navidad con los compañeros de trabajo aquí les presento a mi amiga Teresa Pérez Martínez y aquí mi amigo Oscar allá atrás esta el pelón ok vamos por acá atrás se me escapó el chef cuanta el chef y se me escapó el chef y saluda mi papá y mi mamá bueno ya que se me escapó el chef pues aquí estoy yo y pues este que le puedo decir feliz navidad y proxpero año nuevo nos vemos en la proxima amigos ok oh no esperenme ahí viene el chef aquí esta mi amigo el nudo ahora wey no te avergüences wey nomas ahí esta ya ya se nos vemos en la proxima ya ya no grabamos Gracias.